En este conversatorio se está convocando a todas las mujeres que quieran participar. Enfocamos un poco a lo que vienen siendo militantes y simpatizantes de Morena, del Movimiento Regeneración Nacional y también a todo el que quiera escuchar estos temas. En este conversatorio va a estar una abogada, una especialista en cuestiones de temas de la mujer, de derechos internacionales y de todo tipo de violencia, porque algunas son víctimas de violencia laboral, de violencia de acoso sexual, de violencia en la calle, acoso en los camiones. Allí en mi función como síndica procuradora yo canalicé varias denuncias a derechos humanos y a órgano interno de control de violencia, de directores y de puestos, incluso entre mismos compañeros, puestos de subdirecciones. Agresiones desde violencia laboral yo las canalicé, canalicé a donde correspondían. Ya cuando fue sexual yo ya lo canalicé más a fondo, más hacia fiscalía. Bueno, pues fueron a siete compañeras.